...en el marco de los perdones de la economía. Porque ellos también vivenciaron los pares padres, recogieron el guante, nos contaron sus incertidumbres, sus miedos y su cuestionamiento. Pero con un enorme coraje y una enorme convicción tomaron la aposta de que empecemos a diseñar los padres de Ucrania a partir del 2019.